hola gente supervivientes cómo estáis aquí estamos de nuevo en mi canal para mostrar la continuación del gameplay que estábamos jugando a lo vez anterior donde habíamos pasado ya las primeras dos horas creo si íbamos súper súper avanzado está la manera fácil 55% según recuerdo y se ve que antes le daba eliminar o algo eliminado sin querer la anterior partida pero bueno en esto así que vamos ya un poquito mejor haciendo muchísimo frío en mi casa muchísimo frío pero bueno vamos a ver cómo cómo vamos avanzando en esta historia por lo menos ver si podemos alcanzar la próxima horda sin que haya ningún percance vale vale me estoy recordando que lo tenemos bastante bien por este lado verdad por aquí falta un poco y por aquí estamos bastante bien bueno vamos a avanzar vamos a avanzar hacia la tercera horda no recuerdo dónde tengo el ejército pero tengo un ejército verdad aquí están picarones vale pero vamos a empezar a salir no no sé si salir por este lado a ver vamos a poner pausa no sé si salir por este lado o irme por arriba bueno vamos a irnos por este lado vamos a irnos por este lado a ver si llegamos hasta hasta allá arriba por casualidad por un momento pausa y vamos a ubicar el edificio de las mejoras yo creo que ya lo tengo verdad ah no todavía no todavía no vale este el taller de mampostería me hace falta 15 trabajadores vale este es el almacén el de mampostería ya no lo tengo entonces pues no sabemos dónde lo vamos a poner vale vamos a ir avanzando me hace falta entonces para el de mampostería uy 15 trabajadores energía y piedra bueno se la pone energía la energía la primera la podemos poner aquí ¿viste dónde va? ah está vigilando este y los trabajadores ¿no? vamos a ir subiendo estos y estos de aquí vamos a ir subiendo algunos ok y ahora sí vamos a avanzar con estos ya tenemos algunos francotiradores que nos van ayudando a despejar el camino no recuerdo si había visto ya la casa oscura vamos a ir avanzando señores ¿quién? aquí bueno no sé si ya puede ¿eh? no sé si ya puede ¿eh? no sé si ya puede ¿eh? bueno mandé a un... mira a dónde viene vale uy perdón 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 continuar vamos a poner pausa porque esto me va a llevar un poquito de cositas a ver ok ok tú párate aquí ok vamos a ver vamos a parar vamos a cerrar y vamos a cerrar aquí ok ok luego por otro lado vamos a poner esto aquí vamos a mandarlo para afuera porque vamos a cerrar aquí y aquí como una como una nueva nueva frontera o algo así así venga vale pues ahora sí vamos a ir avanzando porque hemos dicho que quería hacer el taller de mampostería para empezar a subir ya lo que es la tecnología de todo lo podemos meter aquí perfecto entonces nuevas casas van a ir aquí no entran ¿eh? una dos necesitaría más madera bueno 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 pero este aquí no tengo nadie ¿no? bueno va a tener que hacer más soldadito ¿dónde está mi soldado? ¿dónde están? un momento ¿dónde están? aquí ok vamos a sacar unos de estos venga así ¿dónde podemos poner? vamos abriendo chicos ok ¿dónde podemos ir poniendo las nuevas casas? porque hay que poner casas hay que poner nuevas casas aquí ¿puedo poner otro de estos? ah pero no de estos sí puedo ¿verdad? 56 ¿más? ah pero puedo poner uno aquí a ver ¿puedo poner este aquí? 48 y aquí puedo poner otro por saber ¿no? pues entonces este aquí 56 ¿no? ¿ves como va limpiando? vamos 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 limpiando ¿ves como va limpiando? vamos 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 limpiando ¿este como estaba listo ya no? pues paredes vamos hemos sacado ya soldados y estos soldados quería poner aquí para que se vayan los dos para allá no importa una entrada vamos a seguir limpiando este falta, este dije que no lo quiero hacer estos dos están aquí el sniper que tiene un alcance brutal 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 20 para acá, y tú 20 para acá a pelear vale, vamos vamos a seguir buscando la casa oscura vale, pues hemos hecho ya tecnología me falta piedra me falta piedra por lo tanto estoy viendo que ya la puedo coger esta piedra de aquí la puedo coger y aquí arriba también puedo avanzar tengo toda la piedra cogida o no aquí hay algo que pudiese yo coger esa está funcionando o no me hacen falta trabajadores porque esta funcione así que vamos, que esa produce bastante piedra vamos a continuar esta coge bastante piedra venga ok y casas casas pues me hacen falta muchas casitas vamos a ver así ok, ya este está el research finish, entonces la torre y luego vamos con la fundición me gustaría saber cómo va a venir esta próxima horda para saber qué tan difícil va a estar ¿dónde está esa casa oscura? muere buen día para matar ok vamos a ir vamos a ir aquí puede ser ok, como que muchos, muy rápidos a ver lo importante es que no mueramos nadie ok ok ok, este sitio aquí me gustaría tomarlo porque tiene este de piedra vamos a ir abriendo abriendo y descubriendo venga, vamos, vamos todos ok ¿está cerrado esto? oh, se puede meter por aquí ¿no? mmm interesante vale hemos dicho que necesitaba piedra está bien ¿no? ok vamos a seguir en nuestro viaje hay que ir limpiando señores ir limpiando es importantísimo a ver, por aquí puede ser que esté una ciudad oscura es que tengo que adueñarme de algo y no sé si irme para acá adelante adueñarme un poco de allí vamos, vamos, vamos ok, fijaos que en cuanto a puertas hay 15 puertas que tengo que ir subiendo no sé si podría yo coger esto de aquí yo creo que no, ¿verdad? ese sí ay, qué bueno ¿casa para subir? sí tengo una tengo dos tengo tres bien, vámonos estamos cerca, venga, venga, venga vamos, vamos, vamos necesitamos mucha piedra por cierto, ¿eh? sí quiero poner todo de piedra ok hay una tecnología que he activado que es esta para esto necesitamos energía y piedra para muchas entonces aquí vamos a buscar la fundición, la central térmica que me va a dar energía mucha y luego la fundición, ¿dónde están estos? por aquí debe estar la ciudad maldita ok, este está listo por lo tanto vamos a salir a ir limpiando estamos cerca de unirlos quizá esté por aquí la base oscura vamos a ver vamos a ir cerrando así un enemigo cerca vamos a ir vamos a limpiar aquí vamos, vamos avancen, avancen avancen que necesitamos limpiar todo esto ok voy a ver algo, voy a ver algo cerca que tengo ahí que tengo ahí o sea que podemos hacer la la base nuclear momento, pausa vale, me están atacando aquí a la derecha pero es controlable o sea que podemos hacer la ok ahora vamos a hacer la fundición antes que el banco la cosa está nuclear ya la podemos montar aquí vale estamos listos véngase seguimos avanzando vamos vamos empieza total vamos siguen peleando es aquí no todos los bichos que hay vamos 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 hay que limpiar todo eso aquí atrás aquí atrás que vienen como curiosos vamos mira 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 vamos que quiera llegar allá adelante vamos hay bolas en la colonia defensa cuáles vamos vale ya hemos llegado ya hemos llegado le hemos dado la vuelta y quiero avanzar más verdad ok de energía vamos muy bien vamos a cerrar el banco las mansiones las mansiones primero tengo esto que más he puesto que no recuerdo esto la fundición necesito trabajadores y piedra pero la trabajadores son 40 que necesito mira pues aquí del sur ok vámonos tenemos que bajar hasta aquí voy a poner uno de esto no puedo hace falta piedra pero vamos a poder venga corran 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 insensatos como dije vamos muy bien aquí ahora están todos ok vamos a ver si estos los podemos los podemos poner de piedra creo que sí verdad vale ahí vienen este de aquí lo puedo poner todavía no me hace falta 30 piedras ah claro si puse esto de piedra pues me va a costar un poquito más es que pueden venir por aquí vamos a ver por qué punto vendrán es que en teoría vendrían el centro está aquí van a venir aquí yo creo que van a ir por allá vamos a pararnos allí rápido rápido que vienen eh rápido 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 que vienen creo que lo vamos a poder pasar sin problemas creo pero no estoy muy seguro hace falta muchísimas piedras muchísimas piedras aquí vienen señores repárense atrás 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 y dale todo qué pena que no tengo listo la otra tecnología bueno está lista pero no lo pude hacer bueno 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 uy dónde vas tú loco dentro están tumbando las paredes ya que son de madera vamos 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 vale y tal la pasamos señores bien muy bien perfecto vale perfecto me ha gustado hemos dicho que queremos más piedra pues para más piedra esto por ejemplo esta por ejemplo esta por ejemplo esta de aquí por ejemplo que esta me da una vamos no nos vamos a mover por esa una esa de aquí mola muchísimo voy a cerrar aquí aquí van a seguir viniendo así que vamos a ver si nos podemos expandir un poco vamos a ver si nos podemos expandir por este lado porque quiero esa pues voy a hacer una locura entre mis ideas locas que tengo no ese no es un zombie que es poner por aquí hey mírame esto ok que sería poner otra tesla por aquí vamos a empezar a sacarla ya porque la vamos a defender vamos vamos que todos tienen que morir este de aquí me interesa hey mira 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 vamos a esa limpieza ahí profunda venga veréis lo que quiero hacer poner esto aquí pero para eso hace falta poner esto de piedra así que vamos a intentarlo así este piedra este piedra este piedra este piedra no puedo no tengo tanta vale pues como viendo viendo que de aquí pueden venir vamos a cerrar con madera algo así como esto que piensan vamos vamos que piensan que piensan vamos a ver, me va a hacer falta trabajadores vamos a poner pausa porque aquí esto es el banco y los trabajadores ya los podemos agrandar tú pasas a este y tú necesitamos muchísima piedra pero muchísima piedra en exceso en exceso, venga play vamos a ver que podemos hacer vamos a ver si podemos cerrar aquí vamos a ver mira, mira como vienen les llamó la atención esto y vienen para acá yo debería ir para más adelante hay que conseguimos por aquí que vienen así corriendo ok, ok, ok ok, vengan para acá no sé déjame ir cubriendo esto primero entonces aquí vamos a hacer voy a hacer un doble vallado así voy a hacer un doble vallado voy a hacer un doble vallado ay 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 de piedra vamos, ahí, ahí espera vamos a sacar más soldados mansiones necesito muchísimas más piedras ok, esto va a ser de madera por ahora vamos a ver que conseguimos por ahí vamos ok, aquí está la ciudad oscura, mírala vale, vamos a atacar vamos a atacar, tú, vente para acá voy a necesitar algo de esto por aquí piedra voy a necesitar, esta no me quita piedra pues una de esta va aquí cuidado aquí tú ponte para adelante ok tú, vente para acá momento, dónde están dándole aquí este vamos a poner el banco el banco piedra uy, qué feo está esto nos metemos dentro y desde dentro le vamos a dar pero estoy que a reventarlo ya ok podemos hacer esta sí la vamos a hacer aquí vamos vamos parecen ser muchos esos de aquí sí, son muchos tengo soldados que he sacado, sí vamos para adelante vamos ok creo que se me hizo otro sniper estas vienen con todo bueno, si le damos aquí no me interesa tengo un sniper que se hizo, verdad? vale vente para acá, que vamos a ir limpiando allí ok ok vamos a empezar a subir las fuertitas va a venir ahora una horda interesante mírame este y este no lo ve lo bueno es que estoy haciendo bastante limpieza mira con lo que me rompió la puerta que hizo? me rompió las dos a la vez ah no, una puerta aquí estamos bien si hago así puedo coger varias a la vez estas cuatro vamos 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 que necesito piedra bueno, estos están batallando aquí contra todo ah ok habíamos dicho espera que creo que habíamos dicho que podemos hacer esto la fundición la fundición tuvieron trabajadores y piedra venga trabajadores y piedra para subir esto necesito piedra mucha piedra aquí hay una de piedra que no tengo no he tomado y esta me da dos 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 de piedra pues esa dos de piedra la quiero dos son dos dos son dos dos no, los quiero poner de madera esta me equivoqué vale voy a ponerlas hasta aquí es que vale uy un gordo bien venga que necesito piedra hay alguna otra piedra que se me haya quedado por allí trabajadores vamos necesito muchos trabajadores para poder hacer esto de fundición venga es que lo que voy a hacer es subir eso es caro la otra opción es hacer casas pero tendría que hacer un triple cerrado aquí a ver atención a ver si puedo a ver si puedo así así y las casas aquí como lo veis vale 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 vamos a empezar a meternos vamos a empezar a meterla hay que acabar con esto y robarla ya que la base se puede mantener más o menos esa entrada porque aquí abajo aquí abajo estamos bien creo no ok ok a ver a ver a ver subimos a estas 10 vale están atacando por aquí y no sé quién está atacando quién está atacando vale ahí vale mira cómo vienen 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 pero bueno ir limpiando quizá antes de la ola no pueda limpiarlo como completo pero luego lo tengo que limpiar y empezar a romper la casa esa ok ok me gustaría poner otro de esto y para eso me hace falta piedra piedra las cabañas señores hay que subirla para subirla me hace falta comida a ver qué otra comida puedo sacar hay 36 de comida no está nada mal soldiers in trouble bueno 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 los vomitingos estos vamos aguanten soldaditos van a caer algunos soldados creo espero que no vamos a tomarnos un break porque están débiles vale 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 que vayan cayendo vale vamos 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 a esperar que se vayan cargando poco a poco quisiera poner otra torre de estas aquí de estas potentes pero también tengo que poner esto la fundición importantísimo poner la fundición espera vamos a poner las casitas esta que más barato vamos a poner una dos tres cuatro casitas que es baratísimo y ya la vamos subiendo esto es un no parar es un no parar vamos vale tenemos 22 bien cayó este que me traigo para acá lo de esto que se venga vente tú vente tú para acá a pelear anda vale vale donde podemos poner la fundición que ya la tenemos activa a ver aquí aquí puede ser ahí vamos a ver que nos permite hacer esa fundición si nos dejan sacar primero es que lo pongo o creo yo a ver si nos dejan sacar eso a lucifer y todo eso todas las cosas bonitas que me regalaban mira mira eso como van corriendo por aquí no llegan lejos vamos vamos que hay que ir matando por cierto llegó el soldado ahí viene el soldado que pedía viene corriendo vale vamos a subir las puertas vengase bienvenido soldadito vamos 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 ok está disparando el electrocutator este no sé dónde poner el otro ponerlo por aquí hace falta piedra y energía otra vez energía el otro lo puedo poner de esto mmm trabajadores vamos a subir esto pues vamos a subir eso vamos a poner una torre silla de esta aquí que defienda porque es que no sé estoy esmerándome por aquí abajo pero por aquí arriba estoy un poco débil y aquí arriba hay que poner la otra torre esta es la mega torre piedra y energía piedra vamos vale ahora sí vamos a ver yo creo que ya podemos darle a la casa es que así robamos muchas cosas uy vienen por el oeste vamos mira me querían hacer una emboscada vale 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 vamos a parar vamos a parar que nos vamos a parar aquí vienen por aquí vienen por aquí así que vamos a hacer otra torre de esta puede ser de esta sí esa puede estar aquí y tú vas a estar aquí espera yo eso lo veo difícil vamos a cerrar vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí así mmmm no sé si van a venir por este lado por abajo por arriba no creo que vayan vamos a ver por dónde van de todas maneras caso que vinieran por abajo por aquí le podría poner una de esta aquí vamos a ver es muy posible que vayan por allá arriba de hecho vamos por allá arriba vamos vamos rápido 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 que hay que defender eso rápidamente que hay que defender eso como nunca y este necesitamos energía para este trabajadores bueno creo que me han engañado creo que se han desviado sí 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 van para abajo van para abajo todos para abajo todos para abajo vamos 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 tú métete en la segunda etapa esto me engañaron me engañaron me engañaron me engañaron pero me puedo defender a ver si si logro defender esto vamos 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 y pasa a la de adentro vamos rápido 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 esto creo que lo podemos defender vamos a ver que han roto han roto algo que ha sonado arriba se mantienen vale vamos 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 mira destrozo que me hicieron pero se me va a ayudar a cerrar aquí vamos a ver vamos a ver voy a hacer esto vale vamos a jugar vamos a pararnos aquí vale había un francotirador no tú vente aquí a cuidar aquí ustedes tres aquí vale bueno me he mantenido arriba estaban atacando también y eso me he mantenido entonces lo que vamos a hacer aquí es cerrar mira 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 esta loca esta loca lo de q y a ver claro es que viene de la de donde viene no se a donde viene bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí voy a cerrar aquí nada más y paramos ok así yo creo que por aquí podemos pasar y así vamos a estar mmm tú ponte aquí y y bueno que más puedo decir creo que no vamos mal está un poco débil por estos lados si me vienen por aquí me van a dar fuerte habrá que poner una de estas aquí y una de estas aquí o de la otra y una de estas aquí no de la otra no ok todavía no me estoy yendo porque es que el juego me gusta demasiado vamos a ver que podemos ir haciendo aquí porque me hace falta muchos trabajadores muchos trabajadores eso no sé si está cerrado porque no me deja poner otra ah por la comida pero puedo poner aquí comidita no ve esta va ahí tirando ve esta va ahí tirando es que de verdad a ver vamos a ir acabando con esto rapidito y ya paramos mientras tanto te voy diciendo que te suscribas si no lo estás que le des like si no lo has hecho que comentes uff ha muerto una y me duele que me muera y recuérdate que bueno yo siempre suelo subir vídeos y bueno está atento por si acaso algún directo o algo voy a regresar este grupo aquí vamos a regresarlo allí y ya paramos ahora sí este piedra mira pues hay que subir todo eso a piedra señores todo lo que yo pueda voy a subirlo a piedra a cual defensa a esta me da igual atácala pero no me da tan igual vamos a ir a reventar no me da más no me da más no me da más empieza un poquito me gustaría robar eso pero bueno ya eso lo voy a hacer luego ahora no ahora para ahora paramos bueno sí ahora sí señores gracias por estar ahí gracias por tu tiempo espero que en un próximo vídeo pues iremos avanzando poco a poco y seguiremos disfrutando un poco de este juegazo nos vemos espero que estés allí besitos cuídate chau